Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGay Hoy vamos a convertirnos en el Titán Cámara Y a descubrir los secretos de la historia de los Skiddy Tyler Recuerda que este vídeo lo ha creado el canal DaFuckBomb El enlace a su canal te lo dejo en la descripción ¡Esto va a ser épico chicos! Pero antes tenéis que ayudarme Quiero convertirme en el jefe de los televisores Pero esta televisión no es de mi medida Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando ¡Televisión! ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! Vale chicos, vamos a recordar lo que pasó en los capítulos anteriores Vamos a ver Vale, es verdad que ahí estaba el hombre extraño este Que era un humano Y aquí estaba luchando el Titán Altavoz Que estaba poseído contra el Titán Televisor ¡Qué fuerte! El Titán Altavoz lo intenta El Titán Televisor se abalanza contra él Y le arranca un altavoz Y sale muerto de miedo Esto ya lo vimos Mira, mira que chulo es el Titán Televisor No pasa nada, soy el mejor Luego el Titán Televisor desaparece Porque va en busca del Titán Altavoz Aquí las cámaras siguen luchando contra los Escribitoiles El Titán Altavoz sigue huyendo del Titán Televisor ¡Vamos Titán Televisor! Pero aquí aparece un Escribitoile robótico Que absorbe a las cámaras Y se decide atacar al Titán Televisor ¡Pero está lucho! ¡No ves que te va a matar! ¡No! Por tanto Se acabó Porque es el mejor el Titán Televisor Y ahí aparece Las cámaras que habían absorbido Vale, chicos Esto ya no lo hemos visto Vale El Titán Altavoz sigue huyendo Y el Titán Televisor le está dando caza Vale, está buscándolo ¡Oh! ¡Es el jefe de los Escribitoiles! No le hace nada, chicos ¡Oh! Lo estoy intentando destruir ¡No! ¡Le ha quitado un altavoz! ¡Y el otro! ¡Oh, no! ¡Le están atacando entre todos, chicos! ¡No! ¡Le ha quitado el altavoz! ¡Por la espalda! ¡Está perdido, chicos! ¡Está perdido! ¡Mira! ¡Una araña que la posee! ¡Menos mal se ha escapado! ¡Chicos! ¡Se ha escapado el Titán Televisor! ¡Menos mal! ¡No! ¡Los han matado! ¿Y eso? ¡Es un humano, chicos! ¿Ese quién es? ¿No será el que descubrimos que estaba dentro de la caseta? ¿No será este? ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Vamos, continuamos, chicos! ¿Vale? ¿Las cámaras y los escribiditones siguen... ¿Siguen luchando? ¡Es una emboscada! ¡Siguen luchando! ¡No para la guerra, chicos! ¡Toma! 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 ¡Está controlado! ¡No! ¡Un escribiditone con una sierra circular! ¡Pero ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡El jefe de los escribiditones, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Están perdiendo la... ¿Ves? ¡Están perdiendo la guerra! ¡Las cámaras están perdiendo la guerra, chicos! ¡Los va a cortar el brazo! ¡Oh! ¡Una... ¡Una chica televisó! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo ha poseído! ¡Oh, oh! ¡Están acorralados, chicos! ¡Oh! ¡Nos ha... ¡Nos ha teletransportado! ¡Oh, su centro de banco, chicos! ¡Mira ese centro de banco de las cámaras, chicos! ¡Qué chulo! ¡Oh, oh! ¡Están atacando los escribiditones! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es que el director no estaba protegido contra las... Las televisores... ¡Y encima saca fuego por la boca! ¡Oh! ¡Tienen un cañón! ¡Ya no tienen cañón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estáis perdidos! ¡Han perdido la guerra, chicos! ¡Oh, oh! ¡Espera, espera! ¡Un titán cámara! ¡Tiene un martillo! ¡Tiene un martillo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tiene una... ¡Tiene como un imán en la mano! ¡Es chulísimo, el titán! ¡El titán cámara es chulísimo! ¡Con el martillo! ¡Titan cámara! ¡Vale, sigamos! ¡Oh! ¡Es la visión del titán cámara! ¡Oh! ¡Buah! ¡Está destrozándose a los escribiditones, chicos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo ha convertido en esqueleto, chicos! ¡Mirad! ¡De quemarlo! ¡Oh! 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 ¡Es poderosísimo, chicos! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues ya ha terminado! ¡Ya estaría! ¡Oh! ¡Es súper poderoso! ¡Oh! ¡Se pone chulo en el 10! ¡Venid, venid! ¡Que os voy a destrozar a todos! ¡Oh! ¡Último capítulo, chicos! ¡Capítulo 52! ¡Oh! ¡Me has cortado el brazo! ¡Toma! ¡Eso por cortarle el brazo! ¡Hombre! ¡Con esas cuchillitas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vieron unos helicópteros! ¡Vale! ¡Son agentes cámara! ¡Uh! ¡El jefe de las cámaras! ¡Qué guapo! ¡Oh, oh! ¡Mírala por vosotros! ¡Son muchos, eh! ¡Son muy pobados! ¡Son muy pobados! ¡Sí! ¡ propulsion!